Estimados compañeros, público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. La Universidad Técnica Particular de Loja, el Área Técnica, el Departamento de Arquitectura y Arte, la Titulación de Arquitectura y la Directiva de Estudiantes, tienen el honor de darles la bienvenida a la conferencia magistral denominada El Proceso de Diseño en la Obra. En el marco de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 2018, teniendo como ponente al arquitecto Mauricio Rocha. Mauricio Rocha, arquitecto mexicano nacido en 1965 en la Ciudad de México. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases de lenguaje arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así como también en la Universidad de Anahuac y la Universidad Iberoamericana. Una de sus obras más representativas es la Escuela de Artes Plásticas en Oaxaca. Otros de sus trabajos son el Centro de Atención Compensatorio a Videntes y Débiles Visuales, el Albergue para Niñas en la Calle, el Mercado de San Pablo de Oztotepec, entre otras. Su arquitectura y sus intervenciones artísticas obedecen a un pensamiento racional que integra el entorno y la sensibilidad espacial. Es integrante del Sistema Nacional de Creadores desde 1904. En 1991 creó Estudio de Arquitectura y posteriormente, en el 2012, se asoció con Gabriela Carrillo y fundó Taller Mauricio Rocha más Gabriela Carrillo. Taller trabaja para desarrollar una arquitectura contemporánea, sensible al contexto y al entorno, combinando una selección adecuada de materiales locales con la tecnología más avanzada disponible. La dignidad y la calidad de los espacios es una constante en todos sus proyectos, buscando siempre el equilibrio perfecto de presupuesto, contexto, tipología y por supuesto, el usuario. Con ustedes, el arquitecto Mauricio Rocha. Buenas días a todos. Un gusto estar en Loja, en Ecuador, y poder compartir con ustedes reflexiones sobre arquitectura con la intención, sobre todo, más que la preocupación por obras específicas, por una obra u otra, es entender que el grupo de trabajo, es decir, obras pequeñas, obras grandes, diferentes escalas, diferentes programas, son un laboratorio, una manera de reflexión que tenemos en la oficina, en el estudio, que de hecho le llamamos taller, taller como el de un escultor, taller como el de un carpintero, taller como el de, ¿por qué no decirlo hasta? El de un mecánico, es decir, un lugar donde uno resuelve cosas, pero trata en ese lugar de dar un contenido hacia adentro, es decir, la arquitectura, además de ser como el mecánico, como el carpintero, o alguien que hace un mueble o que arregla un coche, aquí hacer una casa o hacer un edificio, también es el taller de un artista, el taller de un lugar donde investigamos y en ese laboratorio intentamos que la arquitectura tenga diferentes niveles de comprensión y que dentro de ellas exista una sensibilidad que permite que ciertas obras, las obras buenas de arquitectura, transmitan a quien los habita, no solamente resolver un problema de programa, pero sí también sorprender en el espíritu colectivo un lugar de bienestar, un lugar que sea contundente. Y cuando digo de artista, me atrevo a decir que sin querer ser artista, como un artista plástico, como un pintor, como un escultor, el arquitecto siempre fue considerado, dentro de todo este grupo de gente que hace oficios, alguien que tiene esa capacidad de resolver, repito, pero muy importante lograr obras que sobrepasen a su época, es decir, que logremos que la arquitectura sea clásica en el sentido estricto que como nos pasa con las obras que vamos a visitar a lo largo de la historia en el mundo prehispánico o en el mundo del Renacimiento en Italia o en otros sitios, la arquitectura sobrepasa su tiempo porque lo que hay atrás de las obras es un pensamiento universal que sobrepasa épocas específicas. Entonces, tener ese compromiso, todos los que estamos acá, los que hacemos trabajo en el estudio, nos obliga a tener un trabajo muy profundo con una investigación cultural muy importante donde no solamente, repito, no se resuelven puertas, no solamente se resuelven problemas de goteras, que no caiga la lluvia, etcétera, dentro de la casa, sino también cómo logras que un edificio sobreviva al paso de los años, al paso de las décadas y al paso de los siglos, porque los edificios en muchas ocasiones no sobreviven. Esta es una imagen de una, es una fotografía, mi madre es fotógrafa, es una imagen que habla de una casa, como entendemos la casa, una casa de dos aguas, y lo que nos interesa de esta imagen es una casa invadida por la vegetación, por lo tanto, invadida por el accidente y el azar. En la arquitectura, como decía antes, proponemos el espacio, pero no sabemos cómo se habitará, por la gente o por las plantas o por lo que sea. ¿Cómo hacemos que la arquitectura se dignifique en la medida que se habite y que no cometamos el error de que la casa esté en su mejor momento el día que la inauguramos y luego se empobrece porque no fue suficientemente fuerte para soportar el accidente. La arquitectura debe soportar el accidente. Bueno, parto muchas veces de un trabajo que hice en paralelo con la arquitectura porque en mi caso particular siempre tuve relación con el mundo del arte, mi madre es fotógrafa, mi padre arquitecto, pero mi hermano músico y muchos amigos que se dedican al arte contemporáneo, escultores, pintores, fotógrafos, etc. cineastas. Y dentro de ese camino, en los noventas, me involucré y me puse a hacer intervenciones de arte, de arquitectura efímera, yo le llamaría. No es arte específicamente, pero sí es construcción de espacios efímeros que sirven para un momento particular en el mundo del arte. Y este es el caso, que es uno de los casos, que es en una casa abandonada nos reunimos varios artistas a presentar obra ahí alguien hizo los cuadros, pero en mi caso particular, cómo intervenir la casa. Y en ese sentido descubrí, en un análisis de observación, que es lo más importante de la arquitectura, poder detenerlos a observar el edificio, la preexistencia, cuando hay preexistencia. Y este vacío lo hicimos nosotros para demostrar que este arco nunca cargó y que el arco en realidad era de vista y había un marco. Pero hacer toda esta separación y romper con un albañil, ese pedazo, casi de manera invisible, era un comentario a cómo son las capas de la arquitectura en un edificio. Pero lo más importante y por lo que lo pongo presente hoy en esta conferencia es porque por una anécdota, que es una anécdota pero importante a entender, el día de la inauguración de esta exposición, que había mucha gente, era un día que había como 20, no, no 20, exagero, unas 12 exposiciones a lo largo de un recorrido donde esta era la más de jóvenes artistas y terminaban en el Museo de Arte Moderno en México con diferentes piezas. Y venía una curadora inglesa muy importante a ver el trabajo de otros artistas, yo la conocí y de repente en la exposición me dijo ¿dónde está tu obra? Y yo le dije pues está recargado en ella, estaba recargada aquí y le expliqué cómo era la pieza, un poco como se las platicé a ustedes. Pasamos y vimos las otras dos exposiciones y en el cóctel final en el Museo de Arte Moderno se acercó y me dijo oye, después de ver todas las obras me quedo con la tuya y me dio razones por las que le gustó mucho mi obra pero más allá de eso que es una anécdota lo que yo les quiero transmitir a ustedes es una obra que corre el riesgo de pasar desapercibida, es decir, que ella misma recargada en ella no la vio pero que después se la platico, la reflexiona, y al tiempo en cuatro o cinco horas después dice la obra va sumando peso y me parece importante y entonces se vuelve fuerte para mí es lo importante, o sea, es decir, una obra que ya no existe que fue efímera como esta la sigo presentando 25 años después porque esto fue en el 93, digo, si es 25, si es 25 y entonces ¿por qué se vuelven las obras importantes? por las ideas, por la razón por las que las hacemos. de la misma manera en esa época en los 90's que tenía poca obra arquitectónica y yo no tenía la necesidad de experimentar y hacer cosas me invitan a hacer en otra galería que era una casa antigua en la Roma, una zona histórica de la Ciudad de México una intervención, me dicen vamos a hacer una revista de arte donde el tema es arquitectura y arte, queremos que hagas una exposición los de la revista y me dieron toda la galería para exponer mi trabajo y yo lo único que hice fue poner ese círculo que es un agujero de 45 centímetros en la parte superior que en realidad es ahí está, está saltando, es un agujero que cruza siete muros, pasa por diferentes espacios, sala, escalera, baño, closet, otro cuarto y relaciona dos árboles, uno en la calle y otro en la casa del vecino. Al final es un dibujo en la pared pero ese dibujo en la pared en realidad es está brincando mucho a ver ahí está es en realidad es un agujero que pasa entre todas las habitaciones que construye diferentes calidades lumínicas pero también permite no deja de permitir que el closet es closet del baño se puede utilizar uno puede hacer del baño pero nunca deberán sus partes íntimas pero sin la espalda y ves el árbol y del otro y del otro lado vas pasando del lado y del otro lado también ves el otro árbol pero también ves otra vez esa calidad lumínica entre cada una de las piezas como y fue importante para mí y por lo cual se los transmito a ustedes como sin poner un solo muro sin poner un solo material y solo quitando logramos construir la mirada de dos árboles y no solo eso sino diseccionar una casa y cuestionarla y reflexionarla y eso es arquitectura para mí la oportunidad de construir espacio incluso sin agregar un solo material quitando material está un poquito brincadora ok luego hicimos perdón porque está en inglés la presentación pero es porque ahora tuvimos un problema técnico y ya pusimos una que era como la presentación emergente pero bueno es una escuela porque me choca esa idea de que pongas en inglés todas las cosas porque si estoy en español es en español mil disculpas entonces es una escuela de invidentes lo interesante de una escuela de invidentes es cómo logramos un espacio donde la vista es lo menos importante en México como pasará aquí en Ecuador y en muchos lugares un centro de invidentes en general recibe gente que tiene una vista que va perdiendo un débil visual los ciegos totales casi no existen es gente con enfermedades degenerativas y va perdiendo la vista y estos centros lo que buscan es ayudar a detener esa enfermedad degenerativa por lo menos y aprender a vivir con esta vista borrosa o con esta ya no vista y entonces como arquitecto la pregunta es cómo resuelves un edificio así y lo interesante se vuelve preguntarse por qué la vista siempre ha sido tan importante en las obras que hacemos no sé si ustedes en la escuela les han dado a leer la obra de Johannes Palasma los ojos de la piel o la mano que piensa y su reflexión es esa que tiene la vista se vuelve una mirada plana cuando solamente tienes la vista porque solamente ve la superficie en la medida que nosotros entendemos que la construcción del espacio es la temperatura la condición de la luz sombra la condición de la de la termicidad la condición del tacto del olfato y de todos los sentidos nos damos cuenta que somos conscientes de algo que nunca nos podemos reflexionar como arquitectos cómo construir un valor de todos los sentidos a la hora de hacer la arquitectura y no solamente para un agente invidente y ahí me refiero a que esto nos ayudó a entender que en todos los casos la arquitectura debería tener esa condición por otro lado hay otros temas perdón que está muy saltante es los materiales usar materiales tradicionales que pueden podemos llevarlos a otro estadio a otro lugar en cómo los componemos y cómo los manejamos con la tecnología constructiva también cada proyecto tiene sus problemas en este caso teníamos todos los 14 mil metros que íbamos a construir llenos de basura de los edificios que están en la parte de atrás y que de manera de corrupción dejaron ahí sin llevárselos al basurero público entonces en vez de llevarnos nosotros los camiones imagínense dos metros de altura por 14 mil metros son muchos metros cúbicos de camiones que se llevaran la basura imposible en nuestro presupuesto entonces lo que hicimos fue transformar el 70% de la tierra para darle desniveles y construir taludes que permitían además protegernos de las calles con muchos camiones en la parte de afuera entonces nos protegimos de estas calles fuimos construyendo el edificio decidimos hacer un edificio que se protegiera con los taludes pero hay otra anécdota importante es que todo esto que son una serie de talleres y aulas que son no dejan de ser pues eso cuadrados rectángulos como edificios en el 2001 además era una época donde lo que nos enseñaban en la escuela o lo que yo estaba enseñando en ese momento y era maestro yo era una arquitectura que en general muy formal Frangueri Hazajadid etcétera de repente dice híjole yo estoy proponiendo cuadraditos rectangulitos igual y la gente veía la maqueta y decía esto es una cosa pues un poco aburrida pero la verdad al final un día esa maqueta es uno a cien la hicimos porque venía un ciego español que que venía a donar dinero a donar equipo para la escuela de la organización de ciegos españoles la once y le hicimos quitándole los techos justamente para que él con el dedo pudiera recorrer el edificio y pudiera decir ah mira aquí hay un taller de 4.5 metros claro porque 4.5 metros son 4.5 centímetros él ya obviamente puede medir con el dedo los centímetros porque es algo que tiene que aprender a manejar desde su ceguera y fue increíble ver como leyó el espacio del taller luego ah mira y aquí sales aquí hay una ventana aquí sales y aquí hay un pasillo y este pasillo nos lleva a una esplanada y esa esplanada nos lleva a otro pasillo y ese pasillo a un edificio y luego a unos taludes descubrí o volví a tener confianza en el proyecto cuando gracias a la yema del dedo del invidente entendí nuevamente que lo importante en la arquitectura está en recorrerla no verla la arquitectura es una sucesión de experiencias cuando la recorremos la arquitectura no es una forma no es un objeto no es una escultura la arquitectura es arquitectura y la arquitectura esencialmente cuando es arquitectura es espacialidad es atmósfera y ¿cómo se construye eso? con luz con sombra con materialidad con esa materialidad que te hace que las cosas tengan acústica diferente porque finalmente hay materiales como aquí el tepetate que construye que no sea rebotante la voz y por otro lado la luz también se vuelve diferente incluso para el débil visual entonces esas cosas son las que creo que no solamente para un débil visual sino en general son fundamentales en nuestra investigación y la escuela por fuera es esta investigación como les comentaba yo de materiales de la zona es decir la piedra lava volcánica que es la que hay en la zona el tepetate que es un material que es un sillar de tierra que se usa para casas de uno máximo dos niveles pero que nosotros logramos levantar a 14 metros de altura porque encontramos un sistema híbrido con columnas de concreto y finalmente una composición que nos lleva por los taludes a patios zona pública porque es donde pueden llegar los familiares también y los maestros zona semipública porque son los talleres y una esplanada con un paso de agua que se vuelve un eje sonoro la biblioteca la zona deportiva y finalmente una zona de aulas ya más íntimas como una secuencia de espacios y eso tiene una serie de recorridos donde hay sombra luz a diferentes alturas los techos materialidades diferentes entre la piedra el concreto y el tepetate tampoco muchos materiales cuatro o cinco de ser un maestro nunca más de cinco que son los dedos que tiene en la mano y luego como en cada caso esta es una zona más pública donde también hay los maestros o los visitantes entonces las pieles es decir los cristales son más abiertos y la zona donde están ya las aulas de los invidentes son más cerradas y donde dramatizamos más la experiencia de luz sombra que es lo que construye una composición espacial para ellos una plaza que no te piden pero la plaza se vuelve un lugar para estar entonces hicimos un lugar donde pasa el agua choca pasa el agua choca donde hace el ruido del agua es donde puedo cruzar la piedra me permite a los pies de un invidente detenerme y saber que ahí no puedo seguir mi camino porque hay una textura y un poco una composición de talleres donde tengo nueve columnas uno, dos, tres tres y tres nueve a veces muy abierta porque es una trifloteca porque el programa lo pide y a veces más cerrada porque es un taller donde tengo una luz una ventana donde no tengo los ojos porque ya los ojos no es el tema pero si tengo la oportunidad de meter luz y meter el rayo del sol para calentar en la habitación y también tengo unas ventanas unas puertas ventanas que me permiten tener vientos cruzados entonces también todo en la vida tiene que ver con sentido común como hago que el viento cruce como hago que la luz entre como caliento la habitación como hago que no se caliente demasiado y por otro lado como por otro lado hacemos una reinterpretación de materiales tradicionales de nuestro país o de local de lugar que nos toca trabajar para llevarlo a la contemporaneidad incluso haciendo muebles que son de MDF que son conglomerados de madera porque con todo esto estoy hablando de obra pública es decir cuánto dinero puedo ocupar no son obras caras tenemos que hacer obras más económicas cómo hacemos que funcionen y sistemas donde el concreto se queda a la vista pero logramos que los muebles puedan irlos cambiando a una puerta cerrada a un cajón a un estante abierto y esas cosas pueden cambiar según lo quieran los que lo habitan les damos un menú de opciones y ellos pueden irlo transformando si así lo quieren aquí les comentaba yo este tepetate tiene 14 metros de altura en la biblioteca nosotros tenemos una estructura interna de concreto para que esto en un sismo en nuestro país tiembla mucho no se caiga el tepetate pero no difícilmente van a encontrar edificios con 14 metros de altura en tepetate pero lo que sí ¿por qué? pues porque no es un material que se permita eso fácilmente entonces en un híbrido logras que este material que es muy económico lo puedas reocupar y luego además una pésima constructora en este caso había una constructora de gobierno que se dedica a hacer calles y de repente se pone a trabajar acá entonces le dices que si no va a hacer bien el tepetate resuelva bien las juntas con el polvo del tepetate y entonces hablas de una masa una masa de un material entonces también aprender a saber qué le vas a pedir a cada trabajador o a cada constructora no podemos exigir la misma calidad y menos querer que es la generación arriba de la mía que todos querían ser en México como los franceses como Jean Nouvel como Perrault como todos los arquitectos que sí tienen una tecnología alta para trabajar pues el low tech digo el high tech todas las partes de acero y de la industria francesa americana alemana no la tenemos nosotros a cambio tenemos mano de obra artesanal tenemos posibilidad de hacer esto que ellos ya no tienen posibilidad ya económicamente nadie puede hacer un muro de piedra o de tierra en estos lugares mi generación creo que empezamos y generaciones más abajo a sacar provecho de esto de saber qué podemos hacer en América Latina diferente a lo que pasa en los países de primer mundo en el occidente pasa igual en China pasa igual en África hay grandes arquitectos nuevos que han logrado sacar ventaja de esto que podemos también nosotros luego por otro lado cuando cuando esta es la biblioteca entonces no queremos columnas porque un ciego un invidente se pega con las columnas pero entonces hacemos un sistema nuevo de construcción de en acero para que atención yo pongo el mezanín se vuelven salas de 6x6 donde pueden la gente meterse a escuchar libros hablados en ese momento 2001 todavía con cassette la gente escuchaba libros hoy día con sus celulares es muy fácil que un invidente pueda tener toda la información auditiva entonces lo que tienes que construir son espacios que puedas controlar acústicamente pero bueno ese es un lado pero el otro es resuelves eso resuelves cómo entra la luz ahí pero también cómo este espacio remata con esta plaza de 12 metros de ancho y 60 de largo cómo construyes espacialidad que no te pide el programa pero que tú tienes generosamente que darle a quien habita un sitio cosas de sentido común bueno pues a la altura de la mano ponemos una serie de líneas en el encofrado en la madera para hacer el concreto para poder tener rayas verticales o horizontales a diferentes tamaños para que tú uno diga ah mira estoy en las rayitas cerradas verticales y ya sé que ahí es el taller de carpintería y si es en las horizontales anchas estoy en el de masajes entonces cómo le logras con pura geometría meter a la gente en entender dónde está su lugar ellos van a tener además sus placas braille para entenderlo pero lo importante es que tú les des esa generosidad de que el edificio les platique y luego plantas plantas en los taludes y dijimos plantas de olor y también dijimos 20 plantas 40 60 especies diferentes con olores diferentes y ahí te das cuenta que como cuando escoges 5 materiales para un edificio escoges 6 olores para también el jardín entonces escogimos 6 olores romero jazmín limón si 6 olores y luego compusimos esos olores 2 acá 3 acá ninguno acá y así vas encontrando diferentes olores cuando pusieron las plantas de olor yo fui corriendo a sentir la experiencia y tengo que reconocer que no pude no pude oler mucho y no sabía yo si se lo estaba yo debiendo a mi a mi pésimo olfato o a una un exceso de intelectualización de mi parte de poner plantas ahí de olores y y me fui decepcionado cuando vi que no olía yo nada a los dos semanas tenía que yo ir para irme a pelear con la constructora que que transforma los planos que te cambia las cosas y rumbo al al pleito a a la pelea con la constructora no me di cuenta no no era consciente en esa época en ese momento llovió llovió fuerte y y en camino al pleito me atraparon los olores y empecé a caminar cada uno de estos patios sintiendo oliendo los diferentes olores y era increíble ver que cada patio tenía un carácter diferente por cómo olía y luego me di cuenta que la construcción del espacio en parte puede ser definida por olores la densidad espacial de un lugar se define ya sabemos que se define por luz por materialidad y me di cuenta ese día que también por olores y ese día mismo dije pero y por qué solo para una escuela de invidentes por qué no los olores es un regalo que deberíamos de tener en cualquier edificio y eso se lo debo yo a los invidentes a entender que la arquitectura debe ser siempre una experiencia de todos los sentidos hicimos 10 años después 2012 una biblioteca para invidentes porque tenían que hacer varias bibliotecas juntas en un edificio histórico nos dijeron bueno tú hiciste estas bibliotecas de invidentes te pedimos que hagas adentro de dos crujías históricas una biblioteca para invidentes este es el edificio histórico que ya era biblioteca pero nos pidieron transformarlo a varios arquitectos a otros les pidieron hacer proyectos de el acervo de todos los libros de los grandes literatos mexicanos que habían donado a la nación cada uno con un literato diferente nosotros originalmente por acá andaban las la biblioteca de invidentes que ya existía y nosotros sugerimos pasarla acá por dos razones uno porque estábamos cerca del metrobús del metro y entonces llegas más fácil y dos porque necesitábamos un patio y les pedíamos que nos permitieran que en el patio se pudieran poner también plantas de olor así vivían antes eran muy improvisado era exitoso porque todos los invidentes ahí se veían platicaban llevaban a sus perros con sus familiares era un lugar para estar y no estar en su casa entonces también nos dimos cuenta que no solamente había que ser un lugar para ir a leer o a escuchar lecturas sino también era un lugar para que ellos estuvieran todo el día hicimos un análisis del lugar y nos dimos cuenta que por su altura cinco metros podíamos hacer las salas de lectura arriba recordando la escuela de invidentes pero cerradas para que fueran como cabinas de radio y luego abajo hacer una planta libre una planta libre que tiene la experiencia espacial que si siente un invidente la entrada de luz por los lados y como podemos acomodar todo eso en una estructura histórica con también darle una cierta acústica a los libreros y incorporar el patio como un elemento de experiencia de estar hicimos el patio de olores fue muy lindo porque porque aunque o sea siempre hacer una escuela de una biblioteca de invidentes al lado de otras bibliotecas siempre a mí yo tengo que reconocer yo mismo pues no se me antojaría mucho ir a la biblioteca de invidentes porque pues se incomoda ver a gente con discapacidad mejor me lo evito volteo para el otro lado y no lo veo no lo confronto cuando la arquitectura permite porque hay un lugar agradable donde te puedes sentar a oler a comer al mediodía hizo que ese lugar fuera el lugar de encuentro de todas las bibliotecas porque era el lugar más amable más agradable y se volvió un lugar de integración entre los invidentes y los videntes lo cual la arquitectura quizás no es tan poderosa pero es un vínculo es una herramienta para acercar es una herramienta para construir democracia es una herramienta para hacer lugares amables también es una herramienta para dignificar poder y oprimir entonces ahí es donde cada arquitecto decide qué hace a mí en lo particular me interesa la arquitectura política ética y creo en la democracia creo en la igualdad y creo en que tendríamos que hacer arquitectura abierta para todo el mundo ahí está la gente a gusto en este sitio y luego pues es la biblioteca que es si se fijan hay una lectura de la parte histórica y luego entre las vigas de madera hicimos estas de metal respetando las de madera pero que permiten atención colgar estos elementos y por otro lado lograr los los canales de los guías para los bastones este este es donde te reciben hicimos perdón uy la anterior hicimos una serie de manchas con maderas diferentes para que identificaran sus zonas de estar en la planta libre y luego aprovechamos el amarillo que es el color que más ven los débiles visuales para hacer las líneas de bastón los escalones y luego unos barandales que les logramos poner frases braille para que son puntitos que tienen que es una manera en la que ellos leen para tener frases de autores en reflexión con la ceguera que hay miles Jorge Luis Borges el gran escritor argentino que perdió la vista habló de eso Saramago habló de eso en sus libros sobre la ceguera etcétera y por otro lado también cómo resolver un espacio para los niños los niños son o débiles visuales o los hijos de los débiles visuales cómo logras un espacio aprovechando otra vez los amarillos para construir un espacio mientras unos están leyendo otros están jugando muebles que te permiten cerrar la acústica entre las personas y luego construimos una serie de bocinas porque nos pidieron que integráramos artistas plásticos como todas las bibliotecas hicieron con cuadros esculturas etcétera y yo les comenté que me parecía más interesante que en nuestro caso invitáramos a artistas sonoros a gente que yo tenía la suerte de que mi hermano es músico y que hace artista sonoro y le dije bueno mejor hagamos una propuesta de siete artistas que hagan piezas de sonido que tienen narraciones tienen música tienen de todo pero lograr hacer eso y así lo hicimos y logramos que invirtieran en vez de que el arte costara mucho logramos que con ese dinero se hicieran estas vacabinas estas bocinas de sonido direccionales que sirven para las piezas de arte pero también con eso si tienes una conexión con el acervo de la fonoteca de México podría escuchar toda la música tradicional mexicana puede escuchar a los poetas mexicanos hablados por sí mismos etcétera y si se fijan todo esto o sea los libros braille ya casi son un vintage es decir ya casi no los hay entonces parte del acervo lo hicimos con los libros braille y lo otro empezamos a vibrar la madera que es la mejor manera de provocar la acústica para que esta rebote bien y se escuche bien sin ecos y las bocinas internas que son como las cabinas de una radio o sea se hermetizan y solamente se escuchan por dentro esta es una planta arquitectónica pero dibujada por mi hermano que era el curador de los artistas sonoros y es un diseño de las ondas sonoras de cada una de las piezas y finalmente este es el lugar con la planta libre los libreros las piezas superiores para cabina de sonido y aquí muy interesante y lo van a ver en varias de nuestras obras también el respeto y el cuidado en una lectura continua con una preexistencia con la historia de edificios que intervenimos bueno es otra intervención de arte que curiosamente esta pieza que hice en el 89 hace casi 20 años perdón 89 perdón 99 casi 20 años este es una pieza dentro de una de una nave que era una iglesia pero que ahora es un espacio de arte es este lugar está chueco porque está en el centro histórico de la ciudad y tenía entonces un piso que no está chueco entonces el director en ese momento me dijo oye sabes que quita la quita este piso y por qué no con ese piso haces algo y se me ocurrió entonces hacer hacer con el piso levantar el metal que tenía la madera y hacer una nave dentro de la nave y ver la manera de cómo con los trabajadores del lugar poder transformar eso en dos semanas y convertirlo en un lugar para habitar entonces al final es una pieza que está decidida incluso a nivel constructivo con clavos soldaduras pero con solo el material que estaba allá y lo que llamamos nosotros alambrón que son estas piezas que ayudan a tensar las piernas y que la gente allá arriba pueda estar sin caerse de hecho lo emotivo es que estos días que voy a estar en Quito se va a estar montando una pieza muy diferente a esta pero en el mismo lugar 19 años después ya luego les paso porque en mi Instagram estoy poniendo día a día lo que está pasando con esa pieza bueno es Mau Rocha ahí lo buscan y está interesante que 19 años después estoy haciendo una pieza me emociona porque esto lo hacía cuando estaba empezando mi carrera me invitaba a hacer estas cosas y ahora que tengo trabajos más importantes obras grandes de repente me pidieron hacer una nueva pieza y dije claro que hay que hacerla no me van a pagar es una pieza que me va a quitar tiempo pero en vitalidad y en pensamiento son importantes y esta es la pieza el día de la inauguración con la gente arriba y la relación con el espacio y como muy importante construyes en los encuentros en las esquinas la conexión entre las piezas o sea estas piezas para una gente que empieza a hacer arquitectura como logras conectar solamente con soldadura con clavos las cosas no cortar el material porque el material puede perder su valor porque lo pueden reocupar después y todo eso hace una pieza que podías caminar adentro y podías experimentar el espacio de otra manera estos edificios públicos que hice también a nivel público me piden hacer unas bodegas para guardar material y para confeccionar carpinteros herreros pintores todo lo que sucede en el municipio de un lugar me piden hacer un lugar pero como las las zonas de talleres generalmente son muy económicas hicimos algo muy ligero pero con piedra de lugar otra vez piedra en este caso con mucho más cemento que madera piedra porque no había casi nada de dinero pero es una piel o sea al final es tan digna un piedra con cemento que solamente la piedra muy pegada entonces como finalmente uno decide cómo usar la piedra siempre va a ser digno y en este lugar que era caótico de origen que tenía un canal de tormenta hace un terreno muy raro pero que me permite a mí afortunadamente hacer una nave con una forma más extraña que una nave normal que logras tener de 15 a 3 metros una apertura en nuestro caso en México al norte que es luz indirecta que permite que el rayo del sol no entre al que trabaja y una condición muy ligera de los techos este es el lugar es un es un es simplemente un edificio tosco duro pero que al final está asumiendo y dándole honor a los materiales es un espacio que está en medio de un caos y debe sobrevivir al caos es muy importante esta imagen porque tiene que ver con cómo la estructura es aparente se ve se arma y sobre esa condición verticales horizontales puntos esenciales que son las columnas construyen uno una doble columna para matar el terremoto el sismo pero al mismo tiempo logra la construcción de elementos que nos hacen hacer muy clara la obra algo muy importante en mi trabajo o en nuestro trabajo como taller es no al maquillaje no hacer cosas encima de la estructura cómo logras que el edificio hable por sí solo como esqueleto piel y que eso sea evidente y por fuera se protege ¿por qué? por la seguridad para que no se roban las cosas etcétera orale con esto este la torre de los vientos de es un lugar que esta es una fotografía del 68 en México fue las olimpiadas en el 68 hicieron muchas esculturas esta es una de Fonseca un uruguayo hecha en madera para hacer una pieza de concreto con un vacío adentro decidieron en ese vacío interior invitar a artistas a hacer piezas entonces a mí me fascina este material y como este material se usa muchas veces en la arquitectura para subir a los techos para echar el concreto y todo esto entonces dije bueno cómo puedo hacer algo ahí que tenga que ver con eso entonces volví a pedir prestado material en una bodega y conceptualmente decir el material o el material parecido con el que se hizo el molde de la escultura que después se fue en reposo a una bodega porque la madera se usa más de cinco veces este se puede convertir después en un mueble en una gran rampa helicoidal interior que puedes por la que puedes caminar entonces hicimos una maqueta que es esto que permite allá adentro caminar subir y poder ver el cielo el objetivo final no es ver el cielo el objetivo final es profanar el espacio y habitar un lugar nunca habitado lo interesante de esta pieza es que yo le dije al carpintero que está haciendo las cosas ve la maqueta no cortes el material y ve construyendo la pieza tú solo y eso hizo de hecho la pieza que estoy haciendo en Estereza hoy que ya yo voy a estar en Quito la está haciendo solo digo tengo un asistente que le está diciendo más o menos yo veo fotos hoy en Whatsapp todo el tiempo pero no tengo que estar ahí es decir estamos tratando en estas piezas de que el criterio del carpintero y del obrero sean fundamentales y quitarnos esta idea de que la arquitectura debe ser tan controlada la arquitectura si hay un concepto estructural hay un concepto y una idea del material y cómo hacerlo funcionar podría soportar la transformación de quien lo construye ese es un ideal difícil pero de alguna manera buscamos eso y aquí están pues como un poco cómo se va construyendo el lugar y cómo él decidió irlo amarrando y luego justo esto tiene que ver luego con la reflexión de un mercado popular que me piden hacer en el 2002 en un lugar popular que se llama Milpalta y me doy cuenta que un mercado no deja de ser estos mercados ambulantes que tenemos todos en todas las partes del mundo donde hay una serie de lonas a diferentes alturas y que dejamos que entre el viento pero no el sol ese es el principio básico de un mercado ambulante entonces si se fijan incluso en el terreno que es este que me pidieron hacer en este mercado ya estaban trabajando de esa manera con estos lonas a diferentes alturas entonces lo que hicimos nosotros es hicimos así otra vez 20 maquetas con los techos a 3 diferentes alturas 6 por 6 por 6 y a 6 metros a 5 metros y a 4 metros con una vibración para que entre la luz y el viento y lo interesante fue que de las 20 maquetas todas eran iguales unas para acá otras para allá pero tuvieron una textura entonces otra vez lo interesante es que la idea era importante pero no la maqueta específica sino la idea de cómo puedes hacer un mercado esto nos lleva a unos alzados así y así se construyó vas levantando la estructura y solamente donde tienes sur y poniente en nuestro caso en México en el norte del planeta nos permitimos solamente dejar abierto el norte y el oriente porque el sol no es agresivo y este y del lado poniente y sur usamos una serie de lubbers para protegernos del sol ¿no? y eso hace cómo se compone el espacio se van construyendo el espacio y esto es lo que pasa tienes locales comerciales para los locatarios pero si se fijan no están prendidas la iluminación del lugar porque la luz es suficientemente amable indirecta para que la gente viva ahí eso es lo que tenemos que hacer los arquitectos ayudar a que esto suceda y por otro lado esta vibración de techos nos ayuda también en gran medida a tener este pues que la vibración interior funcione cómo la arquitectura contemporánea puede conectar con la parte popular de la arquitectura popular y por otro lado esta vibración también tiene que ver y ustedes lo tienen aquí en su ciudad con la vibración de los techos de edificios que construye la propia gente autoconstrucción la arquitectura en el mundo en un 95% no la hacen arquitectos la hace la gente los arquitectos tenemos que entender que debemos hacer acupunturas hacer arquitectura que ayude a que ese organismo vivo que es la construcción de casas que se van haciendo en autoconstrucción tengan cada vez más sentido y en ese sentido pues en este caso el mercado ayuda a conectar y a construir un servicio pero reconocer y entender la vibración de la autoconstrucción no negarla no llegar con el gran edificio yo les voy a enseñar qué se hace y lo que ustedes hicieron está todo mal no es entender la textura de la vibración de los edificios y lograr con el propio edificio un diálogo una relación necesaria entre lo nuevo y lo viejo y así es como se habita en el lugar y finalmente es un proyecto que lo que nos enseñó a nosotros es que da un servicio a la comunidad pero al mismo tiempo fue reconocido a nivel de revistas y de gente que lo publicó esta imagen habla de la contemporaneidad pero al final conecta conecta con con la parte de la comunidad que es finalmente lo más importante que no tenemos nunca que olvidar es una casa que también con ese mismo principio de mover cada tres metros las alturas de los entrepisos logra en una topografía muy agresiva ir bajando y con dos materiales concreto y metal logramos hacerlo entonces al final es hacer que un edificio sus cancelerías sea su estructura y el concreto y esto hace que la pieza sea sintética funcione y negocie con su persistencia ¿cuál es su persistencia? la topografía y los árboles en ese caso una casa que permite que pasen los árboles entre ella pero la casa tiene una geometría clara y abierta en diferentes momentos del día que tiene esta idea de cómo otra vez esqueleto piel cuando queremos abrir una ventana descubrimos estos postes de metal que si son de carga pero vamos demostrando que sucede con la casa siempre un rigor con lo constructivo esta casa da al surponiente en México es una locura ponerte al surponiente pero como tenemos una cortina de árboles natural que siempre va a existir ya tenemos nuestra cortina y podemos atrevernos a cambiar las reglas de oro ya me pasó hace poquito que un cliente le hice una casa al norponiente porque era la mejor vista y un arquitecto amigo suyo le dijo no tu arquitecto lo voy a decir a la mexicana tu arquitecto es un pendejo porque lo orientó al norponiente pero yo hice todo para que el techo fuera largo y nunca entrar el sol pero el otro arquitecto seguro quería la chamba y me habló mal de mí y el otro perdió la oportunidad de que nosotros le hicieramos su casa pero por una tontería la regla nunca si sus maestros le dicen nunca dirijas tu casa al norponiente bueno en su caso está más complicado porque uno en Quito si lo tienes todo al centro pero bueno vamos a suponer que ustedes que al revés no dirijan su casa al norte porque le va a pegar el sol lo que tienen o sea la solución no es una regla es un sentido común si la dirijo al lugar donde entra el sol ¿qué hago con el techo para que el sol no entre? ¿qué hago con una celosía para que el sol no entre? o sea que no hay reglas hay inteligencia para construir de diferentes maneras la entrada del sol para que sea amable incluso poética y no agresiva bueno esa es la casa y luego esta es una escuela de arte que hice que fue muy importante para nosotros ganamos varios premios de hecho la Bienal de Quito del 2010 la ganamos con esta casa que es perdón esta escuela que es una escuela hecha en tierra compactada una escuela que nos piden en un campus universitario como el que ustedes tienen acá pero que tenían edificios de diferentes tipos y decidimos hacerla en tierra compactada porque en Oaxaca los pintores juegan mucho con las texturas nos interesa el tema de procesos y entonces cómo se va haciendo la tierra compactada queríamos hacer un jardín escuela porque no competir con los otros edificios e hicimos una serie de ejercicios que nos permiten hacer llenos vacíos patios para hacer que todo tuviera más sentido este es el campus estaban quitando tierra de este tratamiento de aguas y aquí es la escuela entonces dijimos oye esa tierra la podemos ocupar si nos la llevamos hicimos una serie de taludes entonces ¿qué hicimos? escogimos un terreno hicimos el talud y el edificio de una manera muy abstracta también tenemos una relación con el mundo prehispánico que en Oaxaca está en Monte Albán que es un lugar fantástico y otros tantos la planta es muy sencilla es un ajedrez las blancas son los talleres las negras son los patios todo dirigido al norte para evitar que entre luz directa y todo esto nos llevó al final a ir llevando la tierra donde hay tierra tiene que tocar con piedra y la piedra es más blanca porque es la piedra del lugar y como vas subiendo poco a poco las piezas levantándolas y subiéndolas hasta poner los techos que son simplemente apoyados y logras finalmente la escuela siempre buscar que el basamento sea de concreto para evitar que salga la humedad como les comentaba la piedra del lugar y todo eso perdón ahí este va y en el centro escarbamos ahí no quiere si quiere no quiere a ver escarbamos y logramos hacer medio nivel para abajo y luego con estos elementos de concreto también logramos que en el movimiento sísmico no se mueva la superficie con eso hacemos que el techo aparezca y yo pueda levantar un muro arriba de ese techo porque ya no hay movimiento telúrico lo matas con como pones los elementos de concreto abajo y finalmente como vas logrando los pasos entre lugar y lugar como construes tus secciones y como haces que sea un híbrido entre concreto con muy pocas columnas dos cada taller una cancelería estructural y de eso lo más importante la experiencia como lo recorro que va a suceder camino voy por arriba de los saludes y ver desde ahí el lugar o puedo ya luego entre lugar y lugar encontrar como es la sombra como es la luz en la tierra compactada como está el azul de Oaxaca como se compone cada una de las piezas cada uno de los patios es diferente y logras con eso también este comentario de cómo puedes levantar una pieza tradicional a otro lugar y eso perdón va construyendo patios diferentes en cada zona y logras construir amplitud porque cuando haces un taller de 8 por 10 y le regalas un patio pero no hay la vista de nadie concentradamente puedes ponerte a trabajar en el interior y exterior tenemos que aprovechar en construir generosidad espacial y eso solamente se da con el acomodo de los volúmenes ahí está en diferentes momentos se ve como en la casa de Saavedra estos elementos cargan esto es interesante porque vemos cajas pero en realidad no son cajas son elementos planos verticales planos horizontales que van componiendo en piedra o en tierra compactada los espacios y eso además construye con materiales nobles tierra como pega el sol es muy suave al material y levantar muros de piedra en uno dos tres cuatro niveles es una ventana abierta de investigación para entender que con materiales tradicionales podemos llegar a ser edificios de altura o con diferentes volúmenes el material es noble se puede ocupar tiene termicidad ahora tiene también condiciones no solo térmicas sino también acústicas ¿qué hacemos para que eso tenga sentido? y después por otro lado tenemos esta obra que implica intervenir en una zona histórica ¿qué puedo hacer con un lugar que tiene un convento que requiere una intervención contemporánea? esto es Oaxaca otra vez aquí estaba un terreno un convento enterrado aquí es la plaza principal para el que iba a Oaxaca uy perdón es que está brincando esto y aquí es la zona de intervención pero todo no se veía porque todo estaba profundamente agredido con respecto a que había un hotel y entonces había una construcción adentro de un convento este es la fachada del hotel que ya no deja ver el convento que fue roto que fue destruido porque pasó una calle en la época de la reforma en México el original era esto que era un paso interior aquí esta es la zona de la fachada en este azul del hotel pero todo esto era el interior de este convento que ya no existía entonces descubrimos casi como ruina híjole perdón salta mucho esto está muy sensible esto es como una ruina que había allá adentro pero estaba construido arriba de ella y nosotros como en el agujero lo que hicimos fue empezar a quitar este pasaje así estaba antes era un estacionamiento público y nadie era consciente que atrás de ese estacionamiento público estaba este convento y si luego tirábamos esto logramos reconstruir el convento pero hacer este pasaje un pasaje privado porque era para una gente privada que lo hicimos público a la ciudad la gente puede caminar por ahí en la ciudad es muy importante porque convencimos a alguien privado a regalarle a la ciudad un espacio colectivo y entonces este pasaje que refuerza el tema del convento nosotros tuvimos que hacer una intervención decidimos hacerlo en acero metal y madera pero luego en una casita del siglo XVIII hicimos un restaurante y también hicimos una acupuntura con el mismo material y luego en ese edificio del siglo XX también agregamos un pedazo para hacer galería y oficinas con los materiales del siglo XXI hicimos una acupuntura y un tejido con el siglo XX XIX, XVIII y XVII y esto lo van a apreciar este es el pasaje que logramos entre un lugar y el otro muy importante y logramos hacer espacios específicos que intervenimos para que nuestra mano estuviera en espacios de contemplación pero luego al final de cuentas fuimos destruyendo el hotel para volver a poner el convento pero el convento requería para que funcionara la biblioteca agregarle un fragmento metálico para hacer que lo que era solo un pasillo se convirtiera en pasillo y zona de estar entonces esto es lo que logramos una cosa muy esbelta con columnas muy esbeltas que dialogan con las columnas con un vidrio que no refleja y que todo esto junto termina de armar la idea de una biblioteca fuimos quitando el hotel lo desprendimos y luego restauramos la planta baja también fuimos muy serios en la restauración este es el espacio entre lo nuevo y lo viejo la fuente antigua decidimos solamente ponerle piedra de obsidiana que es negra para que se convierta casi en espejo y veamos las nubes en la parte intermedia igual destrozamos el hotel limpiamos y arreglamos incluso reinterpretamos los techos y en la parte de arriba muy importante logramos cinco columnas hacer en cantilíber estos techos para lograr el último pórtico que era la oficina de mi cliente pero que al final logras restaurar el hotel pero como me decía mi cliente voy a quitar todo lo que era hotel pero quiero volver a ganarlo como arquitectura para el programa entonces como hace una lectura entre lo antiguo y lo nuevo entonces son estos los diferentes escenarios de como se va conectando esa es la biblioteca y como al final la biblioteca tiene esa imagen es muy importante de esta otra porque eso es lo nuevo esto es lo viejo pero ya todo junto hace un espacio para que funcione la biblioteca porque en un espacio de cuatro metros era imposible y la parte de hasta arriba que era el hotel otra vez que habían ganado cuartos lo quitamos todo y logramos este pórtico con estos techos y usar la tecnología para ello y además todavía incluso soportando un techo retráctil que permite en época de lluvias poder cerrarlo o poder cubrirte del sol aquí ven como se abre y se cierra ese techo retráctil y entonces la tecnología sirve para eso para lograr activar espacios pero no repito para ser protagónico como volumen la arquitectura es que funcione como una navaja suiza que tú puedes es una herramienta para en este caso es un instrumento para un edificio cultural y este es el tema polémico que era como resolver el tema de la fachada esa del hotel que ya no es hotel entonces yo a mi cliente le dije oye si ya arreglamos la fachada interior de tu convento y en época del siglo XIX tiraron esto del convento y ya recuperamos esta zona no dejemos la fachada del hotel mejor hablemos de la herida hablemos de lo que pasó los convencí mira de hecho cuando estaba arreglando la calle encontramos todos los cimientos del convento les hice estos dibujos y hice esa es la fachada del hotel entonces les dije a ver esa es la fachada del hotel pero antes era así el convento y si así era el convento y si con un pastel vamos recortando lo que había en el convento lo que había en el convento y solamente dejamos el corte entre el pórtico y las celdas quedan los pasos de la celda del pórtico a la celda esa parte no existía pero con un entrecalle resolvimos este espacio macizo no en cristal porque estás hacia la fachada y no quieres ver lo contemporáneo hacia afuera y no pierdes el espíritu dominico entonces es el hotel y ahí lo fuimos transformando y así logramos con canteras de lugar con grandes artesanos hacer una fachada contemporánea pero con la tectonicidad de las grandes piezas de cantera de lugar y por otro lado teníamos esta interpretación muy mediocre de lo colonial en un edificio del siglo XX y dijimos mira es sur tienes que meterle estos solditos porque si no se te mete el sol entonces les dijimos aquí tenemos que hacer algo más sencillo que es esto que es solamente seguir con el contexto del lugar hagamos puertas de madera que tú abres y cierras para controlar el sol y se vuelve una cosa mucho más sencilla no tienes que hacer más que esto es contemporáneo pero repite las proporciones de lo que pasa alrededor adentro descubrimos que al ser un edificio del siglo XX tenía muchas columnas y tenía una planta libre fantástica entonces dijimos bueno pues ese es el lugar ideal para la galería entonces aquí lo que hicimos es limpiar 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 y finalmente se volvió la galería uy perdón y luego y luego esto que como no había pasaje esto daba al estacionamiento público entonces ahora lo liberamos lo liberamos y logramos este espacio que es como lograr otra vez con mucha ligereza con dobles columnas de 10 centímetros cada una que pasen las ismetálicas y toda la parte de intervención contemporánea es metal y madera que permite hacer esta sombra esta es una galería y son las oficinas arriba y miras finalmente al pasaje logras que se hagan también diferentes ejercicios ahí hay una cosa de niños y como se volvió un lugar mutante fue ludoteca y luego fue galería y restaurante y la tercera es esta casita que yo quería hacer dos niveles me dijeron no es la única casa del centro histórico que tiene un nivel entonces si yo tenía que hacer una sombra me pidieron nada más que la remetiera esa sombra al final si se fijan si la ves pero la ves remetida y es otra vez la acupuntura del siglo XXI pero por dentro logras esta apertura la sombra y es un restaurante que mira hacia el pórtico entonces finalmente finalmente se puede abrir en la noche se abre y logras con eso también ir construyendo en los diferentes lados la conexión para que pase esto lo nuevo lo viejo se conecta siglo XIX siglo XVII y como lo conectas con el siglo XXI y así finalmente vas logrando esta espacialidad para hacer que este espacio sea una intervención fuerte contemporánea pero que no pierda en su respeto toda la parte de la parte histórica porque en México y pues seguramente pasa aquí también la gente no quiere meterle dinero a los edificios antiguos porque no les dejan hacer nada nuevo entonces con eso se quedan muertos y aquí lo que logramos es que se activara el lugar y permitiera una fuerte actividad que hoy día hace que este sitio sea sumamente habitado vivido etcétera bueno hay un pavión sonoro es un pavión sonoro que hicimos también como una petición en un museo es mi hermano y yo invitamos a cinco artistas a hacer piezas dentro del edificio de arquitectura de Legorreta que fue un arquitecto muy importante en México y a nosotros nos dijeron váyanse a esta zona sobre todo a esta que era un campo de tiro que en el jardín para hacer aquí el pavión sonoro pero yo me puse a ver de este lado que estaba el campo de tiro o sea de aquí tiraban y aquí había el muro y había un árbol y unas piedras voy para atrás un árbol unas piedras y un muro y la verdad al casi el mismo tiempo que cuando estaba haciendo el el convento yo les diría que para mí es tan importante este árbol este árbol este muro y esas piedras tienen tanta historia y son tan importantes como un edificio del siglo XVII que está catalogado por el INBA por Bellas Artes este no está catalogado por nadie pero está cargado de historia ¿por qué no va a ser importante un árbol dos piedras y un muro? entonces decidimos también en este caso cuando me dicen haz un pabellón yo dije no pues como los de la Serpentine Galler ahora sí me voy a despeinar y voy a hacer algo más con geometrías raras etcétera y luego me di cuenta no, no, no no te traiciones recuerda que si pasas desapercibido pero construyes un buen espacio será mejor entonces ¿qué hicimos? un techo un piso y un muro con agujeros por cierto a las diferentes alturas que recuerden los balazos del campo de tiro pero que son una mirada al exterior para niños y adultos por fuera pasas casi desapercibido porque ves como si esto fuera una ruina pero cuando te das cuenta tiene un basamento de concreto tiene esto que sale el que se fija mucho dice ah mira esto como que no es ruina cuando lo ves de lado dices ay esto será igual que esto no, ah mira tiene un basamento de concreto no es como esto cuando lo ves de lado dices ah mira esto está colocado diferente a este histórico y le sale esto y la gente dice mira además hay un orificio vamos a entrar y cuando entras hay una sombra y si sigues entrando y si sigues entrando está el árbol las piedras y el muro y cuatro elementos más nuestros para lograr sentarte escuchar música en este caso mi hermano hizo la textura de unos pájaros y lograr hacer actividades con niños con adultos del museo entonces la pieza es una celebración a las persistencias pero para poder estar en el lugar y finalmente lograr y en el recuerdo de los balazos estos orificios que permiten ver el paisaje hacia afuera y tener una relación específica con el lugar cada lugar tiene una respuesta diferente cuál es nuestra obligación pensar sentarte a meditar en cada preexistencia y entender que cada lugar es importante y que lo que tú hagas en él deberá espero sorprenderte al futuro en qué decisiones tomaste no hay una fórmula de repetir un sistema y aquí está el árbol las piedras y el muro preexistente qué haces para que la parte contemporánea dialogue con eso bueno estamos haciendo un proyecto en Ensenada que son 900 hectáreas en esta zona en un lugar fantástico cerca de Estados Unidos quieren hacer 500 casas pero desde hace 10 años hemos poco a poco ido interveniendo el lugar con arquitectura que son los amenities la parte de activar el sitio entonces este es el lugar vamos a hacer ya convencimos al cliente que invite 50 arquitectos 25 mexicanos 25 extranjeros que puedan que podamos curar nosotros con 5 materiales piedra tierra concreto madera y un extra para que se pueda hacer esta zona es un lugar privilegiado ese es uno de los primeros lugares que hicimos que es una vinícola que está hecho con esos materiales es como enseñar cómo con 3 materiales se puede lograr algo aquí la madera es factible porque se puede ocupar y logras además tener una relación negativa positiva como es una vinícola chiquita logras que por gravedad salga todo hace este negativo para intervenir en los viñedos y esto logra finalmente esto que se ha convertido más en un lugar para bodas pero y que eso ha atraído más gente pero era una vinícola y esto logra construir un manejo de luz una vista hacia el lugar cómo logras los mejores luxes para el sitio y esto al final permite eso primero y luego nos pidieron hacer un hotel compró mi cliente tiendas de campaña primero le dijimos oye hazlo todo en madera pero ya había comprado las tiendas de campaña entonces lo que hicimos fue plataformas y elementos de madera para hacer los baños y ha sido muy exitoso porque la gente va y ahora hay bodas la gente va ahí entonces curiosamente ese lugar se ha ido cada vez cada vez más fuerte se llama 4-4 también ahí lo pueden ver en sus redes sociales estas son las cabañas perdón y cómo se van activando entre sí y cómo viven en el sitio y luego nos piden oye pues hay muchas hay muchas bodas necesitamos baños y yo dije bueno tú vas a necesitar luego una parte cultural entonces hagamos unos baños que ya sirvan para esa parte cultural entonces le dijimos ¿por qué no haces un lugar y más con las bodas? no te sientas acá a esperar a tu novia o a la pretendiente la gente las mujeres los hombres van acá se lavan las manos acá y otra vez ahora la preexistencia eran unos olivos varios olivos y una topografía y lo que hicimos nosotros fue hacer estanques de agua para cambiar el aquí casi no llueve para lograr un ambiente diferente y una experiencia con el baño esa es la zona donde te sientas a esperar este es el patio y luego como vas caminando entrando también otra vez esto carga el techo pero al haber la luz también hay un tema de gravedad y esto logra cuando ya entras después al baño esta superficie de agua que permite finalmente además luego entras tienes la superficie de agua y luego cuando subes tienes la parte de arriba bueno es la parte de abajo con el agua y la parte de arriba tienes un jardín de agua que ya la gente no sabe que es un baño entonces ¿cómo logras finalmente en un bañito de ocho muebles hacer una experiencia? ha sido el pavión sonoro y este esto y un estudio que le hice a mi madre que ahorita les enseño obras muy pequeñas pero que hablan de por qué la atmósfera es importante por qué regalar ruido de agua caminar ir de un lugar al otro te piden que nada más vayas al baño pero que puedas tener otras experiencias es importante usando los materiales del lugar también es todo esto es el desarrollo que vamos a hacer después lo voy a pasar muy rápido porque esto es toda la actitud de lo que vamos a hacer también con unas casas allá adentro que permiten tener entre madera y piedra también luego vamos a estamos ya haciendo estos hoteles parte de un hotel que ya es en concreto en medio de la colina que son estos y que estos son los renders pero que ya esto que está en render ya se está construyendo ya lo van a ver después y un hotelito que también mira al mar se tapa del viento y va construyendo en un lugar específico con el respeto al sitio pero con la tecnología que te permita tener esos volados ¿no? ay está medio ok no, no, no y luego también está esta casa estos está medio trabado perdón aquí lo voy a hacer mejor más rápido este es en una en una en una fábrica antigua de plásticos que podría estirar porque no tenía ningún valor comercial de hecho esta ganó hace dos años la Bienal de Quito en el departamento de readaptación de espacios es simplemente un lugar que no tenía ningún valor nosotros lo analizamos lo pensamos y dijimos bueno como buena fábrica puede ser un buen lugar de arte para un fotomuseo entendimos la construcción en diferentes épocas una parte que se parece mucho a la Bauhaus porque era un arquitecto alemán y luego después toda la parte que le fueron agregando cómo hacer un nodo central que permita tener los servicios y un espacio público para hacer de esto un museo de 5 mil metros cuadrados de un fotomuseo entonces vamos tratando de arreglar cada una de las áreas aquí se ve con claridad la parte que intervenió es importante que es el nodo amarillo y esto es la fachada original restaurada esta es una zona pobre y luego como por dentro esta parte es la nueva pero tiene toda la idea de una estructura metálica muy limpia ligera para hacer estas áreas como área pública esta es una pieza de un artista no crean que es un hospital esto logra también tenemos un cementerio al lado y cómo lo homenajeamos cómo controlamos la luz del techo y cómo luego hacemos también una serie de losas que son de 5 centímetros entre concreto y acero para hacerlo más eficiente económicamente y así vamos haciendo cada lugar para luego lograr unas galerías abiertas donde pueden experimentar y luego las galerías que les enseñaré ahora que te van llevando por estos espacios a este espacio que restauramos arreglamos reforzamos en los muros porque no tenía traves en un sentido las cerramos en estos muros pero si lo limpiamos lo dejamos como una buena sala de exposiciones o esta otra que es más alta que también hicimos atención los muros de a los lados para poder liberar estos y lograr tener estas salas que son muy generosas o esta que es la nave industrial que la vas limpiando y logrando ahí de un lado o el otro que puedes cerrar o abrir estas ventanas para que al final de cuentas tengas al norte este lugar que se vuelve un lugar de exposición de fotografía pero era importante saber que era fotografía con nuevas tecnologías es decir no era un museo de fotografía tradicional debería ser más oscuro porque tienes plata sobre gelatina pero estas son las nuevas tecnologías donde imprimes todo a otros tamaños cada lugar te da una condición diferente y luego la azotea se vuelve un lugar para estar para que hagan cocteles para que hagan eventos y decimos un restaurante y toda esa parte de arriba es como un gran jardín perdón se votó es un gran jardín que también tiene que está soportado sobre el edificio antiguo pero está muy ligero y va generando esta espacialidad y esta lógica para reinventar ese espacio de la azotea entonces finalmente este es el fotomuseo y luego por otro lado también como San Pablo nos piden arreglar una casa antigua para hacer la rectoría de una escuela bancaria comercial y ahí hicimos un concurso que se ve en esta imagen muy fuerte porque soportamos un edificio contemporáneo sobre el antiguo restauramos este y donde hay jardines hicimos todo lo que requería para oficinas fue un concurso que ganamos fue restaurar la casa arreglar estos elementos nuevos hacer hacer esta parte de parte antigua y lo que hicimos fue ay perdón está muy muy este a ver oh no quiere oh ahí está entonces esto estaba con un muro altísimo ya regalamos otra vez la casa antigua al lugar la restauramos increíble y en la parte de atrás y en la parte de arriba está la parte contemporánea aquí pueden ver la parte contemporánea que está en esta zona y la parte de arriba y cómo logras dialogar por ejemplo este es un edificio simplemente apoyado en un edificio histórico cómo logramos transmitir los pesos para lograr que esto puede estar arriba sin tener que llegar hasta la cimentación con un edificio muy ligero que tiene sus jardines y en la parte luego del patio convertimos original de la casa convertimos un gran jardín que además nos sirve como como vestibulación allá está el elevador y los baños pero tal vez la circulación de las escaleras que nos permiten llegar a todos los lugares y entonces haces un evento de ese espacio de circulación y luego en la parte de arriba es la rectoría los techos como les digo son solamente metal y madera por lo tanto son muy ligeros pero tienen esta vista a la ciudad y luego la restauración estricta del espacio entonces todo eso va construyendo el lugar y va haciendo que tenga sus nuevos sentidos luego otro tema a ver un juzgado un juzgado sorales en Michoacán que es un lugar donde pasa mucho el narcotráfico mucha violencia ¿por qué un juzgado tiene que ser un lugar agresivo cerca de la cárcel? entonces les dijimos ¿por qué no hacemos en un lugar histórico bellísimo que se llama Pascuaro ¿por qué no hacemos un lugar que tenga patios interiores estas son las salas orales porque en México no había salas orales antes y con jardines entonces con los materiales del lugar con entradas a diferentes espacios de luz le das la oportunidad a la gente a la gente inculpada a los familiares y a los jueces tener un lugar más agradable entonces logras esto que es una muralla pero una muralla donde por dentro tienes jardines y tienes unas cajas de madera y estos espacios para que la luz suceda suceda la generosidad espacial y sobre esto vamos logrando poco a poco que cada lugar y cada sitio tenga una experiencia lumínica pero también una experiencia con los jardines esto hace que entonces la materialidad del ladrillo de la madera de la teja y los jardines logren hacer lamentablemente no han hecho los jardines que les pedimos pero bueno que sea este espacio verde logran que se vuelvan espacios generosos ¿cómo construyes un lugar que generalmente es agresivo como un juzgado en un lugar generoso y con materiales que son del lugar del sitio entonces esto logras que finalmente haya fugas espaciales entradas de luz y logras que cada uno de estos espacios sea una propuesta espacial diferente también nos pidieron ya estoy casi por terminar aquí es un pabellón que hicimos en en Milán que nos pide una tienda Hermes de Francia pero nos pide hacer un pabellón de tierra pero un pabellón de tierra que pueda montar en dos semanas y quitar en dos semanas entonces pensamos en el tepetate y en una estructura de acero en frío para poder quitar y montar con estos marcos con estos marcos que van construyendo esos espacios que permiten que haya estabilidad en el todo es una investigación de ver cómo el material puede llegar a esos niveles y eso nos permite entender cómo vas a conectar en frío ese tepetate que allá le llaman tufo en Italia que lo usan también que son sillares que cortas del suelo y estos se convierten en esto que al final fue un pabelloncito que hicimos repito montamos en dos semanas en Italia y que logras tener una experiencia con un material tectónico pero al mismo tiempo es algo que no requiere ni de cemento ni de concreto y que se fue construyendo para hacer una carga sobre un teatro y que fuimos armando y que además aquí lo lindo es como van habiendo variabilidad pero que tiene que ver con la organicidad del material y vas haciendo ese lugar que al final de cuentas es donde la tienda Hermes que es una tienda muy lujosa de muebles y de objetos francesa pudo poner sus cosas y luego nos piden hacer un centro cultural que también hacemos en Tepetate en Cuernavaca en un lugar muy agresivo que es una zona de narcomenudeo donde hay mucha violencia incluso secuestros y como hacer en ese lugar un sitio donde puedas jugar en un patio o hacer conciertos y arriba tener talleres entonces nos dirigimos al norte nos protegimos del sur logramos poder penetrar el espacio y hacer finalmente un lugar público donde al final la gente haga conciertos o juegue fútbol o lo que sea y que al final de cuentas tengas una biblioteca zona de oficinas y en la parte de arriba los talleres con jardines a los lados aquí están los talleres mirando siempre son como puentes mirando al norte ese es el momento de construcción hicimos todo un sistema estructural que permite que suceda pero luego esto es como se ve ya en el lugar otra vez es como te integras o logras un espacio público abierto en medio de un lugar de autoconstrucción vulnerable agresivo violento les regalamos un jardín y una plaza ese lugar por fuera que se cubre pero por dentro se permite abrir a este espacio donde suceden varias cosas como verán en las siguientes fotos y era importante entonces volar los edificios para que esto sucediera porque no tenemos tanto terreno entonces finalmente esta experiencia y la biblioteca siempre orientada al norte y al jardín que permite entonces tener estrategias de manejo de la iluminación para tener esos espacios dignos para la gente y a entender que no importa el costo del proyecto ni quien lo va a habitar siempre hay que buscar la dignidad espacial en quien lo habita desde ahí por eso lo político es fundamental y lo ético entonces aquí se ven como se habita el lugar ya hoy día como pasa de un lado al otro como sucede en eventos en el sitio allá adentro como viven los talleres como se viven en cada uno de esos espacios y como por fuera con el material este pobre que ya casi nadie usa que es el tepetate armas estos espacios desde el jardín y todo esto finalmente para lograr un espacio para la gente que no lo tiene eso nos da una especial placer tener esa posibilidad como arquitectos por último mi madre que es fotógrafa me pide ya le había hecho yo su casa cuando tenía en el 91 fue mi primera casa y me pide que le haga un estudio porque es fotógrafa quiere ahí guardar sus fotos y también los objetos que a lo largo de los años ha guardado pero me dice que es un terreno de 100 metros cuadrados y muy chiquito y dice bueno ¿qué hacemos para que sea? me dice quiero que sea de ladrillo y que sea una torre pero que no veas hacia afuera entonces una torre que no veas hacia afuera una contradicción pero bueno vamos a ver qué hacemos entonces lo que hicimos fue entender el lugar otra vez y dijimos bueno ¿por qué no hacemos dos patios para abrirlo un poco como en el pavío sonoro hacemos toda la parte de servicios acá escalera baño cocina baño y baño en los diferentes pisos y todo un espacio sin mucha luz para protegerlo de un librero en esta zona y dejar tres espacios que planta baja es un recibidor sala planta intermedia es un lugar para ver películas o documentales y en el tercer lugar es su estudio entonces ¿qué hacemos para que eso funcione? y esa es la sección donde vemos un gran librero que logramos los nueve metros para arriba tener almacenar la parte técnica que es cocina baño a baño pero al mismo tiempo tener donde guardar todos sus equipos y objetos y fotografías libros también y lo interesante es que como Tiemble en México cómo lograr y aquí es medio sin dulce tenemos un sistema de tensores cada 60 centímetros y en vertical cada 60 centímetros que permiten en los patios atención si hay temblor que ya tembló en México por cierto que no que no le pase nada y en la parte que está compresión tenemos las losas y funciona normalmente entonces solamente tenemos columnas de concreto en donde están las losas y donde no no hay concretos todo es acero como lo que hicimos también en el pabellón de Hermes entonces finalmente esto se vuelve cerramos solamente donde hay una casa o donde te podrían ver desde la calle y abrimos en los demás lados para que entre el viento para que entre la luz giramos los tabiques para que no veas frontalmente en la lejanía y te puedas contener en tu patio este es un poco en la construcción cuando lo estábamos haciendo es interesante y muy importante lo que les dije al principio y fundamental en la práctica que de repente en el camino encontremos que logramos capturar la luz y incendiar los vacíos de la celosía son las cosas que hacen pensar que el arquitecto puede siempre encontrar grandes posibilidades para hacer la arquitectura es decir la luz la atmósfera si se corta con un cuchillo y logramos que esto suceda podemos seguir investigando y no nos vamos a repetir jamás cuando vean a un arquitecto repitiéndose formalmente es porque no está entendiendo que la arquitectura en gran medida podría ser una alquimia una oportunidad de manejar la luz y la atmósfera y eso solo se consigue con el trabajo cuidado que ya lo decía Le Corbusier del manejo de la luz cómo hacer eso es él la convicción de hacerlo trabajo tras trabajo obra tras obra entonces finalmente ese lugar cómo se va construyendo qué es lo que va implicando eso ya es en su construcción final cómo se adapta otra vez a un barrio antiguo popular pero es de un material noble que es el ladrillo otra vez materiales que podemos usar en nuestros países y que la mano de obra todavía lo permite hacer cómo eso construye un 6x5 se convierte en un 6x15 porque tenemos dos patios uno de un lado y otro del otro esto construye esa espacialidad y finalmente eso hace que un lugar aquí ven los tensores que tiene tecnología pero también tiene de alguna manera la oportunidad de hacer un elemento que hace una pantalla ligera que no es pesada porque nos quitamos el concreto y logramos con eso que el material como pasa en invidentes en invidentes con los muros altos de Tepetate como pasa en artes con los muros de tierra compactada a un segundo y tercer nivel aquí logramos hacer una pantalla ligera con la propia tecnología y con esto logramos esta experiencia espacial que permite desde los patios tener estas condiciones lumínicas y cómo se enciende el material con la luz cómo lo vivimos desde los espacios el interior y el exterior siempre el rigor de que las cosas se conectan y se construyen no hay apariencia las cosas estructuralmente son lo que son aquí se ve un poco cómo se conectan desde el acero la relación entre patio y patio la fuerza de los tres niveles de cada uno de los patios cómo como la foto de la casita con vegetación que enseñé de mi madre al comienzo cómo el azar permite que esto se empiece a invadir y no pasa nada es parte importante de lo que tiene que suceder cómo se vive finalmente cada uno de estos espacios cómo logras duplicar espacio también lo dije en la escuela de artes para que el patio te ayude a que el espacio crezca en tu sensación aunque pagas pagas 5 por 5 pero te quedas 5 por 11 y esto hace también cómo haces que la luz no entre en los lugares que no entre pero sí la penumbra como decía Barragán que le encantaba el tema de la penumbra y esto logra en cada uno de estos puntos un espacio para mí tanto el pavión sonoro como los baños que les enseñé como esta que son tres obras muy chiquitas hablan de cómo técnicamente con materiales cada una diferente logras construir el lugar construir un lugar y hacer de ese lugar un espacio de reflexión meditación contemplación la arquitectura no sólo es resolver el programa la arquitectura es construir y hacer entender al usuario que el espacio es importante que lo que tenemos que hacer en cada uno de los servicios que hacemos es tener ese cuidado ese cariño ese amor y que al final esto recuerda el patio antiguo pero también está siendo un patio contemporáneo está recuperando el sol que siempre estará ahí y que en cada época del año te hará experiencias diferentes también en la noche que pasa con la luz artificial perdón y que logra finalmente cosas que ni te imaginabas momentos donde el sol pasa por diferentes estratos y te puedes emocionar de ver eso y te Gracias. 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 Para hablarles de que no tengo ya miedo de repetirme, que siempre es el miedo que tiene que tener un arquitecto porque ahí te mueres como arquitecto. Hay arquitectos que se repiten porque la fama los atrapa y se repiten para ganar dinero. Esos se van al mundo comercial. Si queremos estar en el mundo poético, en el mundo de la construcción de las atmósferas, en el mundo de lo político y ético, donde queremos darle dignidad, con poco o mucho dinero, a quien lo habita, donde la señora que campesina pueda tener un espacio digno o también la señora con dinero, no importa, todos merecemos democráticamente un espacio digno. ¿Qué tenemos que hacer como arquitectos? Un espacio digno. ¿Qué tenemos que pensar? En que quizás sí existe esta alquimia que permite manejar la luz y los materiales, entender el lugar, reconocer el sitio, reconocer en cada lugar que estamos, podemos actuar responsablemente, no con tonterías esas ecológicas que los comerciales, el mundo exterior, con comerciales nos inventan que lo hacen y no lo hacen, sino con cosas que no se ven pero que son importantes, que es el cruce del viento o la buena orientación de una casa o de un edificio. Y entonces el edificio será ecológico, entonces el edificio será digno, espacialmente importante. Si seguimos en eso, nos seguiremos sorprendiendo, si nos seguimos sorprendiendo, seguiremos con energía y tratando de seguir ayudando a hacer un mundo mejor, con mejor arquitectura. Muchas gracias. Me decían que, con esto de que perdimos una hora, porque no llegaba el material, me decían que estaba yo dispuesto a preguntas, con mucho gusto estoy dispuesto a preguntas, o preguntas o que sí. Gracias. 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 Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me llamo Sofía Sanz, profesora de Historia de Arquitectura, a lo mejor. Y la verdad que le agradezco muchísimo la exposición en su conferencia. La verdad es que me ha impactado ver la composición y como alguien que se dedica a la historia de la arquitectura, el hecho de hacer hincapié en la creación de atmósferas, en el juego de la luz, de las texturas, de los materiales, de los materiales, de los materiales, como los materiales nos hablan, pero claro, todo siempre en armonía con la luz. Me ha parecido muy clásico, pero en el mejor sentido de la palabra, buscar esa armonía. Entonces, lo que veo que siempre se centra evidentemente en la vivienda, pero no sé si es que estoy un poco aducida o atraída por los griegos o por los romanos, por la condición estética, sino esa función en lo que es en la vivienda, me ha parecido ver esa función simbólica del hogar a través del ladrillo, a través de esos elementos que si bien no son los elementos más nobles que tenemos en la arquitectura, como es la piedra o la madera, jugar con el ladrillo como un elemento simbólico de hogar, sobre todo la última obra con esos colores tan cálidos. No sé si usted cuando se plantean, o su equipo se plantea proyectar esas obras, busca con esa función simbólica de la obra y también psicológica de crear lo doméstico, lo cotidiano. Aquello que casi no es tan importante, sino si se plantea, digamos, esa función simbólica. A mí me parece muy importante debido a lo que doy, de la importancia de valor simbólico de los edificios, ya sea una curia o un edificio cívico como lo más doméstico. Bueno, yo pienso que sin duda lo más importante que nos tenemos que preguntar cuando hacemos arquitectura es la escala humana en el espacio, es decir, la comunidad, el grupo social, la persona sola, la pareja, el grupo de cuatro, la manifestación, lo que tenga que ser. ¿Cómo se habita un sitio? ¿Cómo se puede activar por diferente gente en diferentes circunstancias? No solo eso, muchas veces una hacienda se convierte luego en una biblioteca, o una hacienda se convierte en una discoteca, o se convierte en un restaurante. También es probable que otro lugar se convierta en una casa, o que no era casa, etc. O sea, y yo pienso que los espacios que tenemos que construir deben de responder a un programa, que es muy importante, pero también parte del programa fundamental es el programa que sobrevive al programa, que es cómo descanso y pienso en la sombra de un árbol, o cómo miro y me siento tranquilo y a gusto en una proporción de un espacio interior o exterior. Por lo tanto, como bien dices, a veces hay proyectos con mayor escala y otros con menor escala, pero en todos los casos es fundamental entender cuál es mi relación con ese espacio, también es muy importante entender cuál es la relación con el lugar. Cuando yo como alumno y luego como maestro, enfrentarme a la provocación de Rem Kuljas de Fuck the context, o sea, la traducción en español mexicano es chingue su madre el contexto, pues no estoy de acuerdo. Me gusta la provocación, me parece un tipo brillante, inteligente, pero en el sentido estricto, cuando se le quemaron las torres de la China por los fuegos artificiales de China, yo solamente mencioné a mis amigos arquitectos, pues el contexto se lo chingo a él. O sea, a lo que voy es, no podemos pensar que los arquitectos que somos todopoderosos a un sitio, y menos a una cultura, la cultura nos sobrepasa. ¿Que hay que transformar y cuestionar la cultura? Sí. ¿Que hay que, como comunidad, seguir avante y creciendo de una manera progresista para sacudirse de los convencionalismos, de los miedos, etcétera? Sí. Pero la arquitectura, y reconozco y tomo muy bien el calificativo de lo clásico, lo clásico para mí es la oportunidad de trascender, que el espacio trascienda, y no trascienda, repito, desde su forma, sino desde el origen de la fuerza del espacio, que el espacio siga funcionando independientemente de cómo le cambies el programa, porque es una casa o es un edificio que supo dialogar con lo que siempre va a estar ahí, que es el sol. A veces me puede sonar muy cursi lo que digo, cuando hablo de alquimio, cuando hablo de que hay que responder al sol suena cursi, pero no es tan cursi, es básico, es elemental. Es simplemente tener la capacidad de observar. Quizás lo que habría que hacer con los alumnos siempre es decir, tienes que tener el tiempo de observar. Si no quieres tener el tiempo de observar, quizás la arquitectura desde donde la estamos platicando no es un lugar para ti. Si tienes el tiempo de observar, y eso significa el lugar, y eso significa la cultura, y eso significa la reflexión sobre por qué el espacio debe ser mutable y cambiante en diferentes programas, porque la tecnología sigue avanzando, pero lo que no cambia es nuestra experiencia de escala con el lugar. Por eso me fascina también trabajar sobre preexistencias. En la medida que yo pueda, y hay los grandes maestros como Scarpa, como grandes arquitectos que en su momento… Un arquitecto italiano que hoy día ya a ningún italiano pobre le aceptan hacer intervenciones importantes. O sea, también las reglamentaciones han llegado a un lugar absurdo. En los 70's Scarpa hizo obras maravillosas que hoy día se deberían de poder hacer. En México las podemos hacer porque las reglamentaciones no son tan lamentables como en Italia o como en Suiza u otros lugares. Es decir, hay veces que las reglas también condenan. Hay que tener cuidado con las reglas. El criterio, el sentido común es el que debe de gobernar. Y ahí nos enfrentamos a lo que nos pasa en el mundo hoy, los conservadores y los liberales. El mundo de los conservadores trabaja con el miedo, trabaja con las reglas y van logrando espacios donde hay… Perdón que le dé un tinte político, pero finalmente la arquitectura también es política y al final hay momentos que la arquitectura también está en servicio del poder. Nosotros como arquitectos no podemos darnos esa oportunidad de estar en servicio del poder. Tenemos que estar en servicio de la comunidad, en servicio de entonces sí sobrevivir a cualquier administración política. O sea, decir, yo diría, si tenía algo de asombroso el arquitecto de Hitler, porque sí tenía formalmente mucha fuerza, sí, pero está en servicio de algo pequeñito, que es un momento muy pequeñito de la vida. En cambio, un espacio como el Hospital de los Santos Inocentes de Brunelleschi en Florencia, que es un espacio de una dignidad espacial impresionante y que hoy te sigue conmoviendo de Brunelleschi, no está al servicio del poder, está al servicio del espacio y de la calidad espacial del lugar. La arquitectura contemporánea, por supuesto, tiene que estar ahí y siempre corre el riesgo de pasar a los sismos y a las modas y por eso arquitecturas como las de Saja Hadid o arquitecturas como las de… en fin, o el propio Frank Gehry, pasan de un buen momento a un mal momento, porque quizás su única equivocación fue repetirse y entrar a su propio estilo, se condenaron a sí mismos en un estilo. Cuando en realidad si ves la primera obra de Saja Hadid es fantástica en su manejo en papel de la espacialidad que podría generar, pero ella maneja el papel pero no sabe manejar el concreto, entonces tiene que hacerlo otra gente, entonces acaba volviéndose una contradicción entre lo que ella piensa y lo que sucede. O el propio Frank Gehry que hace un extraordinario trabajo con su casa y otras obras en Los Ángeles y luego sí hace muy bien lo de Bilbao, pero después se repite y se condena a sí mismo en el estilo. En ese momento dejas de trascender, trascende tu nombre, pero no trascende tus espacios. Yo siempre he dicho de broma a gente, si saben quién fue Hans Hollein, Hans Hollein fue un arquitecto que es Prisker, austriaco, pero que quizás son de esos arquitectos que apostaron mucho por una época, no quiere decir que fuera malo, sino que apostaron por una época. Yo creo que los arquitectos que yo mencioné en otro momento, y hablo específicamente y voy a poner hoy en lo particular a uno que es Louis Kahn, Louis Kahn es un arquitecto que casi siempre en su arquitectura entras y te decepcionas en el primer momento, pero cuando te vas casi estás llorando de entender la atmósfera que construyó. Obligas que también la gente sea sensible y entienda el lugar, y la gente tiene que estar preparada para entender la sofisticación de las cosas, la comida, la música, los sonidos, la arquitectura, la espacialidad. Lo que tenemos que hacer los arquitectos, o por el lado que a mí me interesa ir, que es del lado clásico, es tratar de ofrecer espacios que puedan sobrepasarnos en nuestra época y que permitan conectar la historia en todos sus niveles. Fue muy larga mi respuesta, pero bueno. Pero nada más aclarar una cosa, la arquitectura, el oficio lo aprendemos al tiempo, el oficio de montar un muro, el oficio de que no se caiga, el oficio de cómo se construye, cómo hacer que la estructura tenga que ver con la parte estética, por qué escoge ciertos materiales y otras cosas, todo eso se construye con el oficio, con el oficio técnico de la arquitectura. Pero el oficio más importante de cualquier ser humano es el oficio de pensar. El oficio de pensar significa tener cultura y poderse sacudir la arquitectura para ir a ver cine, para escuchar música, para leer mucho, para ser culto. Mientras construyamos cultura seria, puede ser que el mundo cambie y seamos ese grupo que trataremos de oponernos a la gente que en el poder, como decían hoy, no haya unos chinos y unos canadienses queriendo chingarse de los minerales de los lugares, que eso es la perversión ecológica, la perversión de la economía. Tratemos de que toda la vida se puede seguir sacando oro, se puede seguir sacando minerales, pero con responsabilidad y de preferencia que ese dinero no se vaya a enriquecer a unos cuantos, sino que sirva para construir las cualidades de las ciudades, de los lugares alrededor, en relación y conexión con la ecología del sitio, siendo responsables. O sea, decir, el hombre no dejará de destruir, ni modo, así es, pero que sea con responsabilidad en la medida de lo posible. Pero eso implica cultura y responsabilidad ética y política. Y eso no sé cómo se enseña, si en las sobremesas, en la casa con los hijos o también en las escuelas. Y eso yo lo aprendí en las escuelas, pero desgraciadamente con muy pocos profesores. Porque muy pocos profesores están en ese mundo del que yo le llamo el mundo interior, y no en el mundo exterior, que está más en la movida de la economía, a ver quién tiene más dinero o más músculo. El músculo más importante es el del pensamiento. Y hay que fortalecerlo. Bueno, agradecemos mucho la presentación de Mauricio por su excelente trabajo con él y el taller. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a los que van, lo verán una vez más en la bienal. Gracias. Gracias. A los compañeros docentes de la universidad, nos vemos aquí en 10 minutos. Está abierto para los docentes de la UTPL, pero también sí tenemos compañeros docentes de otras universidades. Y quisieran dialogar con el arquitecto, pues pueden quedarse. Como dijo María de los Ángeles, en 10 minutos nos encontramos aquí para conversar con el arquitecto Mauricio Rocha. Gracias. Gracias.